pero yo vamos va ya me he dejado el traje este el mono el mono este de de bioman te acuerdas bioman bioman y yo man bueno vamos no vio man los tecitos rosa me encanta pero tú le has dado el turbo antes que nadie tío a ver te crees tú que estás hablando con un pamplina chaval que me harta darse garbita por ti pues yo la verdad que lo creía que no creía que que eres en pamplina la verdad que entre la carrera pensando en eso así que vámonos vámonos que todo no está ganado amigo vamos esto no tiene nada solamente esto tío mira esta que va a tener una... es una mierda 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 miradí toma ya se va mira que primavera que primavera en vez de haber cogido por aquí era iniciado tío va a ser más guarro que yo no más guarro no más listo más listo y listo eso de guarro eso es de un guanguña en el pro venga vamos vamos tío soy un máquina ya pasará, estás ahí estás ahí, estás ahí tío me he ido volando tío ahí no le de, no le de tío que me paso, que me paso no, no, no te pase uff ah no que para allá no es es para la derecha tío que listo, que lista, que lista el tío a donde ee jejejejejejejeje que lista, que lista el tío espera con lo que viene ahora se va a cagar la perra Tío, una puta pira ahí todo, tío Venga, Juanlu A ver el turbo Me estoy dando el turbo, ¿eh? ¿Tú qué estás detrás de mí allá, cabrón? Yo no, cojón Tío, me estoy mareando, sério Ya no me puedo dar turbo, tío Chava, ¿qué dices? Así me sale el coche, ¿eh? Me estoy mareando, en serio, esto es un martinazo ¡Tío! ¿Qué lo he recuperado? ¿Qué lo he recuperado, chava? Que me he quedado en paralelo Me he quedado en perpendicular a la rampa, ¿vale? Y lo he recuperado Y he patinado y le he dado el turbo Y lo he recuperado, tío Yo te lo sube, tío No, no, me he caído al final, Juanlu Mira dónde estoy No puede ser, tío No puede ser, Juanlu Piensa que va otra vez, tío Pues yo he llegado de arriba Eh, ¿ahora qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Me ha dejado callado, me ha dejado callado ¿Qué quieres, tío? Ya, tío, es un bicho Con los motitos Pero aquí yo Que yo que me vas a hacer un NF Tú te puedes creer que esto es normal, tío Y entra Mira, mira, tío Y me caigo encima, mira Eso te ha pasado por hablar Igual te iba a hacer un NF, hombre Vaya tela NF Por un no pasa nada Encima un NF, tío No me lo puedo, creo Paco Bueno Ahora va a flipar la segunda Ahora va a flipar la segunda carrera Ah, ficha Y ahora la siguiente Si voy primero Tranquilo que no entro Claro, eh Claro, eh Qué fácil, eh, decirlo Con ese mono de repetir el mono Esta era Esta era para caer ante la boca, tío Ay Esa morena andaluza Esa morena andaluza ahí, buena Vámonos Vámonos Está guapa la carrera, en verdad, sí Eh, eh, está guapa El final está guapísimo Yo lo he visto, ¿sabes? Está guapo, ¿sabes? No, al final Al final no es nada Es la espiral esa para arriba Y un plano Y la meta Claro, claro Tú que lo has visto Tú que lo has visto, a ver Ya ves Ya ves Bueno, pues nada Vámonos Vámonos con la siguiente Niño, vámonos Bueno, vámonos Acrobatic Acrobatic Es un tubo Con forma de pene Mira, para allá, para allá Mira, uh ¿Qué te lo corren, eh? Se te han acostumbrado ya A la boca, tío No, me ha salido Levántala en el triángulo Me ha salido ¿A dónde te ha salido, chiquillo? En la curva, tío Ah, que han pesado de nuevo Acostumbrado Ah, no, cabrón Se me ha salido Espera, espera, espera Voy a verte, voy a verte No, no, que va Te va a hacer un NF ¿Cómo? Voy a aportar un NF Uy, que me caigo Eh, eh, eh Uy, yo no sé ni cómo me he salvado de eso Hay trampas, eh Hay trampas Sí, hay trampas de cartón Por aquí ¿Y cartón? ¿Esto te va a decir? Vamos, vamos, vamos Qué máquina soy, chaval Ah, vale, vale Es que esto era con Creo que era con el Dunes, esto, tío ¿Con el coche? ¿El Dunes? Claro, tío Esta carrerita era con el Dunes Oh, tío Vamos a la calidad Así que Tío, empezó desde aquí, tío Ah, que me has adelantado No te has adelantado, estoy de la serpentina Venga, vale, dale Venga, sigue Que me voy a reír después Ya veré, ya veré A ver, a ver, a ver te a reír ¿Cuál es luz? Ok, vale A ver Yo ya he pasado a la serpentina, ¿vale? Te voy a esperar aquí No Puta madre En la tercera me callo, piche Te voy a esperar aquí Beberte, ¿vale? Venga, dale Eso es Vamos Paciencia Tranquilito Casi Te he visto, te he visto Vas bien, vas bien Vas bien Poquito a poco Yo lo veo, ¿eh? Solo veo desde ahí Yo desde ahí te veo capacitado, ¿vale? Ay, vale, vale, vale Vamos, vamos Bien Venga Pues ahora reaparece Que tiene que acabar a otro punto Que te la dejas atrás Tienes que ir para atrás Tienes que ir para atrás Tienes que ir para atrás es para que te lo he dicho, me voy a dejar te reir ahora que cabrón troleando compañero yo de puta siempre estáis así, troleo, troleo, pues ahí tiene cabrón ahí tiene troleo, biche sin querer, vamos sin querer y bravo, no te esperabas tú que yo hiciera esta pedazo de serpentina que va a tirar soy no te preocupes, tenemos que ir a pescar no te preocupes venga la primera, Shabbat venga dale, ha cogido el punto, no? como que mi primero, tú no has pasado ah, ahora sí me va bueno uy, 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 uy uh, tío, corre, corre, tío tiene que ir rápido, eh rápido, ¿por qué? vamos, vamos ah, por esto bueno, ahora qué vámonos esto es lo curioso alo, lo ve que era con la con el camión aquí tenemos que idearnos algo para con este punto, eh y o qué y o qué ¿la ha pillado? venga, hombre venga, hombre venga, 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 venga yo llego allí con la moto vamos vamos ah que bien va tu no? yo voy para adelante como la malicante vámonos al final tiene que ir rápido, al final tiene que ir rápido para caer en la plataforma no te lo juro, te lo juro, que no es caer en el bicho tío me da con la moto delante ahí esta el tío donde esta? detrás tuya ahí esta venga aquí yo creo que va a sacar ok? que va a sacar que cojones pero si yo no llena que ahora va a sacar tío que yo veo si yo no he hecho nada pasa por al lado mía me ha chocado que te he chocado? pues mi cámara no claro dale 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 me ha chocado tío va a estar para afuera pues mi cámara no, he pasado limpiamente vamos adiós emi adiós que go kill you por ahí no es creo como que no? pero me ha dado un escalón y me ha sacado tío si no por donde es? andes el otro punto y a mi también, a mi también me ha sacado hostia yo creo que si lo hacemos así ven para acá ven a lo por atrás no? así, 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 así mira así aquí, aquí estoy yo, claro ole, ole ole vámonos que tramposo vamos a ver las ruedas estas las ruedas estas son bastinas mira, mira que primo jajajajajaja jajajajajajajajaja jajjajjajajajaja jajajajajajajaja v ossadore Uh, aquí tiene que ligero Por ahí subió yo antes, cabrón, nada de rollo ¿Por qué subió antes? ¡Que yo, que yo, que yo! ¿Dónde va? Ah, no, porque cuando me he caído antes subió por ahí, cojones Qué tramposo, güey Hombre, pasa que esto te llama al principio, tú lo sabes Mira A ver como si fueran por huerta, ¿no? Ah, que es por huerta Ah, no Tío, no quería entrar, tío Tío, qué guarro He frenado, te lo juro por primera vez Tío, menos mal que ya estoy aquí Mira, tío, mira, y sigue, pero es que sigue, no, tío, igual Porque no hay petición No puede ser, no puede ser, tío Porque no hay petición Qué barbaridad, es que no se puede confiar en una persona Tío, hay por la cara, tío, tío Y yo, te lo juro por primera vez de mi alma que me da cuenta He frenado Y ha entrado por la rueda de adelante No lo sé, ya me lo pondrán por los comentarios en el vídeo No lo sé No lo sé, vamos Hombre, por favor, me tienen que matar Estas cosas las tienen que ver, la gente Esto no se queda aquí Esto no se queda aquí Yo es que soy un mentiroso ¿Por qué estás en directo o qué? No, 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 en directo no Pero en vivo sí Lo agrava para subirlo, ¿no, cabrón? Hombre Esto se va a enterar todo el mundo entero de lo que tú eres Mira, 30-12 por la puta cara, mira Es que descaro el beso Cuando empiezo yo a ganar, cuando empiezo yo a ganar dirás Me tengo que ir, tío Venga, ya me tengo que ir No, tú, tú has escuchado a la hora que queda con el Roli, eh Yo, yo no me he enterado Toma, de bici, chaval, ahora va a flipar Uh, de bici, estás tomando la chuca para mí Claro Venga, vámonos Vamos, que jugamos a la pelotita Vámonos 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 Esto no ha colado Tío, por aquí no es, ¿no? Jajajaja A ver esto cómo es Tío Jajajaja Me acuerdo cómo era, tío Pero esto qué es lo que hay que hacer, tío Vamos, era para saltar Ah, vale, ya ¿Seguro que es así? Sí ¿Y ahora para dónde? Tío, ¿cómo frena esto, tío? Tío, vamos ¿Qué la hemos hecho ya? ¿La has hecho tú, cojón? Que yo, que yo, que por aquí no es Nosotros la hemos... Nosotros la hemos hecho esta, sí Por pop-up, piche Pues yo de esto no me acuerdo, amigo ¿Cómo era frenar, tío? Abajo Vale Vale He cogido un punto, eh Y yo no recuerdo haber hecho esto Pero vamos, si tú me lo dices Que sí, cojones Vale Venga Vale, ese igual es Tío, ha오quillo No, quieto Tío, qué paciencia ¡Dios! ¡Eh, eh, eh! Vale, he llegado aquí arriba ¿Tú cómo vas? Aquí intentando frenar Vale, ya se lo mueve Vale, ya he cogido este punto A ver si te veo Chuy, no va para atrás, mira No va para atrás Porque está un montón de lejos Ah, que estás por allí todavía Y me vuelvo a caer Es que tú todavía no has bajado la cuesta blanca Yo, porque me paso de frenada, tío Ahí va, mira Me paso de frenada, tío A ver, lo que es prisa no tengo tampoco Te cae palzado Te cae palzado Que te estoy viendo Igual Venga, va Mira, otra vez me paso, tío Otra vez me paso Ahora tenemos A ver con la cabellera de aquí Ahora, con la bicicletita de la alcohol Yo, donde tú lo ves Me estoy liando un cigarrito aquí tranquilo Esperándote, ¿vale? Sí Aquí, tranquilito Con la cámara puesta Viéndote Porque cuando te pase eso Después tiene otra cosita Medio curiosa Entonces puedo verte Yo creo que me va a dar tiempo Porque con lo paquete que eres Es posible, es posible Vamos, vamos, vamos Ahora, a derecha Vale Ahora Venga, ya estás ahí Ahora tenía que ir subiendo Yo te digo saltando y el E2 Ahí, ahí, salta ¡No! Eso es No, porque tampoco, piche Venga, pues ahora me termino de liar el cigarrito Me termino de liar el cigarrito No, puede ser ¿Que te ha caído? Te ha caído Me esperaba el boquete de ese, chico Me esperaba el boquete de ese, cojones Me termino de liar el cigarrito 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 En el boquete del final Y en la trampa del veré Bueno, por fin me va a dar tiempo de hacérmelo y todo Ahora, cabrón, no te va a dar tiempo Olé Ahí te veo Ahí te veo Esto es lo chungo ahora Venga, vámonos Lo chungo ahora con lo que ¡Dios! Esto, piche Mira, ya me he caído ¿Qué te ha caído? Lo llego a saber y lo di pa'lante Y no te espero, eh No, hombre, te voy a esperar a pichar el kilo No, no, no Yo digo que me he caído Si lo llego a saber esto hubiera estado Hubiera cogido el otro puntito que está allí delante No, no sé Vamos ¿Y ahora qué? Ahora al aspirar Vámonos ¡Tío! No la hagas Salta de lado No No hace falta hacerla, ¿no? Toma Toma ya, chaval Me ha salido perfecto, eh Pero es que no Coe carrería bastante, tío Yo he saltado de lado, eh Vamos Yo sé que tú puedes Es que se va pa'l lado, tío A ver, yo he hecho un salto profesional también Las cosas como son Sabe que yo soy un pro Y estas cosas no se olviden Tío, está ahí la rampa La mancha de sangre Mía de antes, tío Vaya, cuando llega pa'arriba se cansa, tío El muñeco mío No corre la toncha Vamos a ver haciendo el caballito A ver, cabrón Ya le sé yo que faltaba aquí Ya le sé yo que faltaba algo Digo, algo te he sentido malamente Vamos, vamos, vamos Venga, que yo te vea, eh Mira el pro, mira el pro Pues yo lo he hecho entera, chaval Mira, mira, yo he ido a buscarte Venga, vámonos Llevo una hora buscándote aquí, tío Venga, voy pa'lá Venga, dale No te preocupes Vámonos, vámonos Venga Uf, 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 uf Otra cuerdita, vámonos Vámonos Pues que, aro, se lo espera tan lejos, cojones Y ahora me paso ¿Dónde vas? En la primera En la primera En la segunda Dale pa'l, dale pa'l, dale pa'l, dale pa'l, dale pa'l Aro, cabrón Aro, cabrón Aro, caballito Que crap, bicha Quillo, que me ha pasado, hombre Venga ya, venga ya, hombre Venga, voy a hacer tu táctica, ¿vale? La táctica del caballito Pero ahí no Ahí, ahora sí Un poquito antes, cabrón Vete más pa' atrás Buen hombre Ya me he ido pa' atrás Ahí no lo haga Vete más pa' atrás Ahí Caballito, caballito, caballito Para, ahí, bicha Igual, caballito, también Sí, también, también ¿Qué dice? Aquí Me he caído por el lado, tío A mí me ha pasado antes lo mismo Empezó a volar y he quitado el tirón del vuelo Me he caído en el filito ¿Qué la tenemos pa' mí? Ahí Aquí ya no hace falta ya No, no, no Chacito, chacito perfecto Las espaldas son amigadas Ya que me coge, que me coge, que me coge, que me coge ¿Qué va la bicha? Uh, ventiladores Eso es, eso es ¿Qué te ha tirado el ventilador o qué? Ah, no Eh, 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 eso qué Por el medio, por el medio, por el medio Por la viga esa Cuidado Que al final tiene que ir por la viga, que si no te cae Es que yo Está caído Pero es que iba por la viga todo lanzado Ahora hay como tiene que ir Pero al final tiene que tener cuidado Pío, que me ha frenado el palo este Uh, el ventilador Ah, 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 ah Está la meta ya Ahora hay que volar, a creer Ya, espera aquí Y volamos los dos Venga, vale Espérame No, a ver Que va, una porquería el vuelo Bien Bonito Breach Yuhuu Bueno Está bien, está bien Está bien Por lo menos he ganado una, hombre Ya terminé este vídeo Ganando una carrerita, hombre Me termino de liar el cigarrito 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 Me termino de liar el cigarrito